¡Hola! ¿Qué tal? Nos encontramos otra vez en la zona de El Tajín, en Papantla, Veracruz. Llegamos junto con los cielos nublados y la lluvia, y en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, no venimos a buscar arácnidos para estudiarlos y evaluar la biodiversidad de diferentes grupos de animales de esta región, en mi caso, de los arácnidos. En esta ocasión, más bien venimos a darle cierre al proyecto en el que estuvimos trabajando por más o menos dos años, y venimos pues a relatarle, a darle a la población los resultados de nuestros estudios, para que ellos mismos sepan qué tienen en sus cultivos, y en sus jardines y en sus casas, y que aprecien un poco más la fauna de animalitos que pueden encontrar, y que sepan en qué los pueden ayudar. Pero no quiere decir que no viéramos cosas bonitas, como este polinizador que se encontraba ahí visitando una de las flores, en el parque Taquilzucut, donde nos hospedamos justo enfrente de la zona arqueológica de El Tajín. Y en una de las palapas encontramos un pequeño amiguito que nos veía atentamente, es un murciélago del género Artebeus, son muy abundantes por aquí, son murciélagos frugívoros, o sea que se alimentan de frutitas, y en esta otra palapa en el techo vemos a toda una familia de los mismos murciélagos, pero estas son cuatro, muy amontonaditos, seguramente son los papás y los hijitos, y pues nos estuvieron acompañando. Nosotros, a pesar de que no venimos tal cual a recolectar arácnidos, sí queríamos tener algo que mostrarle a los visitantes de nuestras pláticas, para que pudieran conocer de primera mano los animalitos a los que a lo mejor no ponen atención. Contamos con la presencia de nuestra vieja y confiable araña cangrejo de la familia Esparáside, que estuvo con nosotros un año en el laboratorio, nos la trajimos de aquí de Papantla, la vimos crecer allá en el laboratorio, y la trajimos no sólo para ilustrar, sino para regresarla ya como adulto a su entorno habitual. También encontramos arañas tejedoras en las plantas, como esta de la familia Araneide, y que nos servirían para que los mismos habitantes de la zona las conozcan, a lo mejor no les han puesto atención. Luego encontramos refugios de arañas de la familia Saltícide, las famosísimas arañas saltarinas de estas, nos trajimos dos ejemplares para que nos ayudaran a ilustrar a la gente, seguramente ellos ya las habían visto, pero no las conocían, les dimos pues algunos tips para que se familiarizaran con ellas, y no simplemente les tuvieran miedo. Las arañas saltarinas son muy fáciles de reconocer y fáciles de observar para cualquiera que esté interesado. También fuimos debajo de las piedras y encontramos arañas como esta de la familia Nafoside, que también nos serviría para ilustrar nuestras pláticas, y unas arañas de la familia Cluvionide, para mostrarle a la gente pues que no son animales peligrosos como se piensan, sino que conviven con nosotros y no hay nada que temerles. Entonces ya armados con este material nos pusimos a la tarea de montar nuestra pequeña plática llena de material ilustrativo, y nuestra primera parada fue la misma comunidad de El Tajín, justo en esa cancha deportiva, ahí nos instalamos, una cancha que visitamos hace un año y que meses después visitamos en nuestra segunda salida de investigación, hasta en el Panteón estuvimos colectando. Y bueno, pues por supuesto también después de todo este tiempo por fin pude visitar la zona arqueológica del Tajín, que como estuvimos trabajando mucho anteriormente no habíamos tenido chance de visitar. Y entonces nos pusimos a platicar con quienes se acercaban de la población local, acerca de los animalitos que podían encontrar y en qué los puede beneficiar. Después del Tajín fuimos a la zona de Reforma Escolín, que pues es esta zona donde tuvimos que subir unas monstruosas escaleras para llegar hasta la punta del cerro, pero valió mucho la pena porque fue la zona con las especies más extrañas y únicas, porque no se repitieron en las otras. Así que nos instalamos en la explanada de Reforma Escolín y pudimos platicar con la población local, enseñándoles qué es lo que pueden encontrar, en qué los benefician, desmentir un poco de los prejuicios que se les tienen, hablamos con pobladores jóvenes y también con los más grandes y tuvimos una buena convivencia en esta comunidad. Al día siguiente fuimos a la primaria rural de la comunidad de Escolín, que no es Reforma Escolín, y cuando llegamos nos dimos cuenta que en esta primaria tienen su propio avispero, que estaba justo encima de nosotros, y que pues en realidad no le causa ningún daño aparentemente, ya llevan mucho tiempo con estos nidos aquí en la escuela. Originalmente no estaba planeado que visitáramos esta primaria, ya que en realidad nunca trabajamos en la comunidad de Escolín, sin embargo nos invitaron para que habláramos a los alumnos de esta primaria y nosotros pues accedimos. Y tuvimos la oportunidad de platicar con los niños, de que los niños mismos nos compartieran sus experiencias, lo que ellos saben o lo que sus papás les han dicho acerca de los arácnidos que viven cerca de ellos. También pudimos hablar con los adultos, ¿verdad? Con los maestros que también pues querían saber un poco más acerca tanto de arácnidos como de otros animales que estuvimos estudiando en la región de El Tajín. Fue una plática provechosa, los niños pudieron tocar con sus propias manos, conocer de cerca a los arácnidos, pues para que no tengan este prejuicio de tenerles miedo y matarlos de manera innecesaria, y al parecer estuvieron muy emocionados. Fue una plática en la que nos esforzamos mucho, porque además del ruido de los niños, llovió muy fuerte, así que el ruido era considerable, pero aún así me parece que fue una experiencia bastante buena, tanto para nosotros como para los niños de esta primaria. Y finalmente, ese segundo día, nos dirigimos a la última localidad, la localidad de Gildardo Muñoz, a donde visitamos solo en la segunda salida, en septiembre del año pasado, fuimos a los cultivos de Litchi, y ahí evaluamos la biodiversidad de arácnidos, y ahora regresamos para hablar con la población. Nuevamente, tanto les compartimos lo que nosotros pudimos averiguar acerca de su fauna de arácnidos, como recopilamos algo del saber de la gente en este lugar, qué especies son las que consideran peligrosas, a cuáles les tienen más miedo, pudimos comprobar con gusto que a muchos de ellos no les causan miedo, y saben convivir diariamente con los arácnidos, incluso con los alacranes, que saben que no son tan peligrosos, simplemente si les llega a picar, saben que será una experiencia dolorosa, pero no pasa de ahí. Y al final, pues tuvimos una bonita despedida, uno de los líderes de la comunidad dio un bonito discurso sobre cómo la población podía aprovechar lo que nosotros les estábamos compartiendo. Y así terminó nuestra labor, ya nada más en la noche fui a liberar a nuestra vieja amiga, la araña cangrejo de la familia Esparáside, que protagonizó incluso sus propios videos aquí en la página de Aracno Paco, y pues la liberamos para que con suerte consiga pareja. Y así terminó nuestra aventura por la zona de El Tajín, fue un equipo bastante bueno con el que pudimos trabajar, estuvimos colaborando de diversas áreas, y así nos despedimos de la zona de El Tajín, espero que no sea por mucho tiempo, me gustaría mucho regresar, pero por lo pronto nuestro trabajo para este proyecto queda terminado. Muchas gracias para los que vean este video y si es que vieron los anteriores, si no los invito, y espero pronto regresar para relatar más hechos interesantes de Arácnidos, o alguna de nuestras aventuras de investigación. Hasta entonces me despido, adiós. Adiós.